¡Por fin, bambinos! ¡Por fin! ¡Recojan! ¡Que ganaron las Águilas Ibaeñas! ¡Ahora, ¿qué se siente después de tantos años por seguir una corona? Me siente bien, gracias a Dios, muchachos, tú sabes. ¡Qué linda se ve esa pizarra! Me siento bien, gracias a Dios. Bien agradecido de mis compañeros, de todo el esfuerzo que hemos puesto desde el primer día. Todo el esfuerzo en conjunto, tú sabes, aquí la directiva, nosotros como jugadores. Hemos hecho de todo, lo imposible, y gracias a Dios pudimos lograr el objetivo, que fue ganar la corona. Después de la derrota de ayer, ¿qué pensaron? No pensamos nada, salimos positivos para acá, nosotros sabemos que le podemos ganar a ellos en cualquier lugar. Y gracias a Dios vinimos aquí en la capital, le dimos la misma medicina que nos dio el año pasado allá en Santiago. ¿Estás dispuesto ahí a la sede Caribe? Claro, yo vine con mis maletas ready, nosotros nos vamos a las 10 de la mañana para México mañana. ¿Qué le puede decir esa fanaticada de las águilas? Que lo queremos mucho, lo amamos y sigan apoyando a las águilas. Y el que fue paciente con nosotros, que disfrute este campeonato, que esto es para ustedes, todos lo hagan y luchan de corazón. Gracias, Bambino. Tú sabes. Salud. 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 Salud.